Capitana de la Selección de República Dominicana, Jocelyn, ¿un partido complicado donde lastimosamente caen ante la Selección de Puerto Rico? ¿Qué fue? No lo escuché. ¿Un partido complicado y lastimosamente caen en su debut ante la Selección de Puerto Rico? Sí. Primeramente estoy muy orgullosa de mi equipo, creo que nosotros jugamos muy duro. Fue un difícil juego, pero estoy orgullosa del esfuerzo de equipo y creo que nosotros vamos a venir con más ánimo el próximo juego. ¿Qué análisis hace de este encuentro? Creo que nosotros necesitamos trabajar más en defensa y vamos a seguir y vamos a hacer todo lo posible para ganar el próximo. Al ser un torneo tan corto, ¿cómo se preparan para enfrentar al próximo rival? Vamos a entrenar duro. Creo que en los entrenamientos es lo más importante. Vamos a ser muy enfocadas y creo que vamos a ser bien. Gracias.